Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que en esta semana que acabamos de comenzar las clases ya muchísima gente os habéis puesto en contacto conmigo con nerviosismo, con ansiedad, con muchas dudas. En algunos casos ya no solo gente particular sino equipos directivos e incluso pues pidiendo que si puedo darles alguna charla ya bien sea presencial o online para poder ayudar a un poco gestionar cómo ahora creamos una programación adaptada a la nueva ley. Y la verdad es que me parece que son dudas más que razonables y estoy abierto a todas las dudas que me tengáis que hacer, pues al tema de si queréis que participe en alguna charla en vuestro centro, estoy abierto a ello. Pero en este vídeo lo que quiero es hacer un llamamiento a la calma, un llamamiento a que pues la gente ahora mismo está muy ansiosa y es normal. Pero sí que quiero que tengamos claro que esta ansiedad que es perfectamente normal es mucho más debida al desconocimiento que tenemos de cómo aplicar la nueva ley a nuestras programaciones que a que verdaderamente se vayan a modificar tanto. Y puede ser que algunos que estéis pensando, madre mía, si yo todavía estamos usando las programaciones aquellas en el séptimo día cuando Dios descansó preparó una programación y todavía le estamos usando el modelo de aquel. Pues es que realmente da igual, da igual que estéis usando este modelo. Las modificaciones que hay que hacer para adaptarse a la nueva ley son mucho menos de lo que pensamos. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Bien, vamos a estructurar este vídeo en cuatro partes. Lo primero, vamos a responder por qué tu módulo se está dualizando y qué consecuencias tiene que tu módulo se dualice y cómo hacer frente a estas consecuencias. Lo segundo que vamos a ver es cómo adapto mi programación a esta dualización de mi módulo. Lo tercero que vamos a ver es cómo afecta eso al plan de empresa y cómo hacemos el plan de empresa. Y lo cuarto que vamos a ver es cómo se evalúa todo esto. Y lo que creo que es muy importante es, y lo voy a ir explicando a lo largo del vídeo, es que no queramos ser más papistas que el papa. Estoy viendo mucha gente que está poniendo en marcha mecanismos que verdaderamente, si te paras a pensar, parece que estemos redescubriendo la rueda. Y estamos poniendo en marcha mecanismos que ya estaban activos en la antigua ley, o sea, en la que vamos a abandonar ahora, y sin embargo nunca les hemos hecho caso. Y eso a veces era malo y está muy bien que ahora los activemos para modificar los cambios, o sea, para modificar aquello que no hacíamos correctamente. Pero muchas veces había cosas que funcionaban bien y ahora nos ha venido una fiebre de cambio que es totalmente innecesaria, que no está justificada y que puede ser contraproducente. Entonces, vamos a calmarnos y vamos a hacer las cosas con tranquilidad. Vale, comencemos. El primer aspecto. ¿Por qué tu módulo se está dualizando? Bueno, pues la nueva ley dice que ahora las prácticas en empresa no tienen un currículum propio, sino que las prácticas en empresa, en las empresas, lo que se va a hacer durante las prácticas es aprender parte del currículum de los módulos. ¿Cuánto? Pues entre 500 y 1.000 horas de las 2.000 horas totales que son el ciclo. ¿Y de dónde sale ese temario? Pues la ley dice que necesariamente es imposible que parte de ese temario que se va a impartir en las empresas, ¿vale?, no provenga de módulos vinculados a estándares de competencia. Es decir, que de los módulos vinculados a estándares de competencia hay que sacar material que se vaya a impartir en el aula. Y respecto a los módulos no vinculados, entre los que están IP1, IP2, sostenibilidad, digitalización, inglés y muchos más que muchas veces no lo sabemos, pensamos que son módulos vinculados y no lo son, mucho más módulos de prácticamente todos los títulos de FP, pues también, ¿vale?, ahí hay otros módulos no vinculados. Y estos, pues pueden o no ir a empresa. En el caso de la Comunidad de Madrid, no pueden ir a empresa. La orden de la Comunidad de Madrid así lo especifica. Bueno, una pequeña aclaración, ¿eh? No sé si en Madrid es solo IP1, IP2, sostenibilidad, digitalización o todos los no vinculados, pero bueno, ya me entendéis. Los que estéis en Madrid lo sabéis mejor que yo y me entendéis. Pero si no me equivoco, en el resto de Comunidades Autónomas finalmente sí se acepta que cualquier módulo, excepto proyecto intermodular, evidentemente, pueda ir a empresa. Entonces, muchas personas ahora se están preguntando, y bueno, ¿y mi módulo por qué se dualiza? Pues ya lo hemos dicho, porque en empresa se va a dar parte de los contenidos que a esta hora se estaban impartiendo en el aula. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues esto implica que no vas a dar todo el temario que estabas dando hasta ahora en el aula, porque no vas a dar todas las horas que estabas dando hasta ahora en el aula. Por ejemplo, en el centro en el que yo estoy, en primer curso, las prácticas se van a realizar durante los meses de enero y febrero. Y no se van a incrementar el número de horas que vamos a dar a lo largo del curso. Eso quiere decir que voy a tener, de todo el curso, de todo el primer curso, de todo el primer año, voy a tener casi dos meses menos de clase los alumnos en el aula. ¿Quiere decir eso que van a recibir menor formación? Pues, al menos en teoría no, lo que esto quiere decir es que esos dos meses no seré yo quien les estaré formando en el aula, sino que será la empresa la que les estará formando en sus instalaciones. ¿De acuerdo? Hasta aquí queda claro. Este es el motivo por el que algunos módulos se dualizan. En cualquier caso, como ya he dicho, la mayoría de comunidades autónomas han aceptado que todos los módulos se puedan dualizar. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues esto es fundamentalmente por motivos organizativos y yo creo que también por motivos lógicos, ¿vale? Por motivos organizativos hay gente que está diciendo, ¿por qué mi módulo se tiene que dualizar si no, en principio, es no vinculado? Bueno, pues tenéis que entender que, organizativamente, que no todos los módulos se dualicen es una complicación extrema. Cuando digo extrema me refiero que a veces es irresoluble. Ok, pongamos por caso que tu módulo de cuatro horas a la semana no se dualizase. Pues si te vas ocho semanas a empresa, cuatro por ocho son treinta y dos horas solo de tu módulo que se le deben al alumno. Treinta y dos horas que el alumno no está cursando en empresa porque tu módulo no se dualiza y que tampoco se cursa en el centro formativo porque tu alumno no está en el centro formativo. No está acudiendo, está acudiendo a empresa y, por tanto, no viene al centro formativo. Si eso lo multiplicamos o le sumamos todas las horas de todos los módulos que no se dualicen, para cuando llegamos a junio nos quedan dos meses de clase por impartir y esto no es practicable. Hay maneras de resolver este problema y es que en los periodos en los que se va a empresa no se vaya por semanas completas, se vaya solo algunos días a la semana. Y en los centros formativos, que esto es una posibilidad por su entorno y por su organización interna, pues es una posibilidad y se puede hacer. Pero en muchos centros esto no es posible, ya bien sea por su propia organización interna o ya bien sea por el entorno productivo que no se lo permite. Entonces, al final, somos muchos los centros que nos vemos organizativamente obligados a enviar todos los módulos a empresa. Y aquí surge la duda. Vale, pero si resulta que el motivo es organizativo y no es un motivo real, entonces, ¿estamos mintiendo en nuestro plan de empresa? A ver, mucha calma. Primer aspecto. El argumento de que mi módulo no se puede dualizar porque lo que yo enseño en el aula no se puede aprender en la empresa, es un argumento peligroso. Es un argumento peligroso por dos motivos. El primero, porque cualquiera de nosotros puede aplicarlo. Porque claro, yo he oído gente que dice, no hombre, pero es que si tú estás en un módulo de mecánica de coches, pues claro que en la empresa van a cambiar el aceite del coche. Pero no necesariamente van a trabajar en equipo. Entonces, quizá, el enseñarle a aprender en equipo, por eso digo que es peligroso. Yo creo que todos los conocimientos de todos los módulos son aplicables a empresa. Por eso los tenemos dentro de la formación profesional. Por tanto, el argumento de lo mío no se puede aprender en la empresa, quizá creo que es que nos estamos mirando demasiado el ombligo y, en cualquier caso, es aplicable a todos los módulos. Aquí sí que quiero romper una lanza en favor de los módulos de informática, donde sí que creo que la nueva ley va a ser verdaderamente difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque aquí sí que las empresas están súper específicas en un lenguaje de programación concreto, en un sector en concreto. Y ninguna empresa se va a dedicar a enseñar algoritmia. Entonces, sí que creo que en los módulos de informática es especialmente compleja la aplicación de la nueva ley. Porque las horas que salen del aula son mucho más complejas de gestionar. Pero en la mayoría de módulos quizá tenemos que tener más apertura de miras y aceptar que en la empresa no van a estar peor atendidos que en nuestra aula. Puede que no aprendan lo mismo, pero quizá puede que lo que aprendan sea más interesante. Porque nuestros alumnos han de ir a empresa, no a aula. Por tanto, si están aprendiendo en empresa, eso nunca puede no ser útil. ¿Vale? Entonces, al final, verdaderamente, todo es dualizable. Porque si no, ¿para qué está? ¿Vale? De manera que aunque el motivo pueda ser organizativo, al final no está tan mal. Y también quiero hacer otra reflexión. Las FCTs, hasta ahora, en su currículum propio, básicamente tocaban todo, absolutamente todo el ciclo. Y eso no se cumplía en ninguna empresa. Y no pasaba nada. Funcionaba bien. Porque sabíamos que el sistema, que en empresa, lo que aprendan bueno es. Pues ahora viene a seguir siendo lo mismo. De otra manera, pero si hasta ahora no nos generaba un problema el hecho de que no se estuviese cumpliendo a rajatabla el currículum propio de las FCTs, ¿por qué ahora nos supone un problema que pase el equivalente con unas FCTs que no tienen currículum propio? Claro, podemos decir, pues si no tienen currículum propio, vamos a establecer que el plan de empresa sea real para cada empresa. Si hacemos esto, o una de dos, o hacemos lo que se propone en algunos sitios, que está muy bien, pero que la mayoría no podemos hacer. Y es que todos los alumnos pasen por todas las empresas, o hacemos esto, o al final lo que pasa es que si cada alumno va a una empresa, pues aprenderá unas cosas diferentes. Y por tanto, tendríamos que hacer un plan de empresa diferente para cada alumno. Y por tanto, una programación diferente para cada alumno. Y esto es imposible de gestionar en el aula. Así es que al final tenemos que hacer un plan de empresa único para todo el alumnado. Y por tanto, pues tenemos que aceptar que habrá empresas en las que el plan de empresa se cumplirá más por un lado, y empresas en las que se cumplirá más por el otro. Tal y como ya sucedía con las prácticas en la empresa, con las FCT hasta ahora, y no pasaba nada. Así es que vamos a relajarnos, porque esta problemática que estamos viendo ahora ya ha existido toda la vida, y la hemos aceptado sin mayor dificultad. Así es que no nos pongamos ahora más papistas que el Papa, y veamos problemas donde hasta ahora esos mismos problemas ya existían, y no pasaba nada, y no nos alterábamos. Entonces, tranquilos todos, porque se nos dualicen a la gran mayoría de profesores en muchísimos centros, en casi todas las comunidades, se nos estén dualizando todos los módulos, tranquilos todos, y aunque ese plan de empresa se parezca demasiado a lo que era el currículum de las FCTs, en el sentido de que se cumple más en unos sitios que en otros, según donde lo miremos, pues tampoco pasa nada. Entonces, eso respecto al primer aspecto de por qué se dualiza mi módulo. Pues fundamentalmente porque no hay otra, y tiene consecuencias, pero las mismas que hasta ahora el currículo de las FCT, y no pasaba nada. Entonces, vamos a relajarnos. El segundo aspecto. ¿Y ahora cómo materializo la nueva ley en mi programación? Bueno, pues ahora hay mucha gente preocupada por el tema de la programación, por competencias y tal y cual. De esto ya hemos hablado. Tengo otro vídeo en el que digo que en FP no evaluamos por competencias, evaluamos por resultados de aprendizaje. Hay gente que me dice, ya, pero es que eso es una forma de llamar a nuestras competencias. Bueno, bien, que me da igual que me da lo mismo. ¿De acuerdo? Resultados de aprendizaje y competencias. Esto no es nuevo. En FP se supone que hemos estado evaluando en base a los resultados de aprendizaje. Esto no es nuevo. Ahora lo que pasa es que con la nueva ley nos damos cuenta y entonces como que nos asustamos, pero no hay nada nuevo. Esto ya venía siendo así. Y creo que nuevamente no tenemos que ser más papistas que el Papa. No tenemos que pasar de lo que antes hacíamos mal. O algunos profesores veías que ni se habían leído jamás el Real Decreto. de su título. No sabían lo que era un resultado de aprendizaje. Y directamente decían, meh, ya me cojo el libro y me empiezo por el tema uno y acabo por el último tema del ping-pong. ¿Vale? Ni eso. Esto es lo que veníamos haciendo antes. Y estaba mal. Pero ahora tampoco tenemos que empezar a volvernos locos con la programación por resultados de aprendizaje y tal y cual. Por varios motivos. Primera, porque ya os digo que esto ya era así antes. O sea, no es que aquí haya habido un cambio tan importante. ¿Vale? Esto realmente ya era así antes. Entonces, no nos volvamos locos. Y segunda, porque además puede ser contraproducente. Vamos a ver. Si os habéis echado una mirada a los resultados de aprendizaje, que ya lo tendréis que haber hecho en la antigua ley, para saber qué es lo que había que explicar y qué es lo que tenía que aprender el alumnado. ¿Vale? Si le habéis echado una mirada a los resultados de aprendizaje, veréis que los resultados de aprendizaje son muy útiles para saber, de forma global, qué tenemos que enseñar al alumnado. Pero son bastante antipedagógicos. Es decir, si organizamos un curso en base a resultados de aprendizaje, la organización va a ser bastante caótica y bastante poco pedagógica por lo general. Precisamente por eso, los profesores no enseñamos, en la mayoría, no enseñamos por resultados de aprendizaje, sino por unidades didácticas. Lo que hasta ahora llamábamos temario. ¿Vale? Estas unidades didácticas tienen que cubrir todos los resultados de aprendizaje del módulo, pero los cubren con una organización pedagógica positiva. Es decir, con una organización pedagógica que haga que el alumno aprenda las cosas de una forma organizada, que le sea más sencillo y que lo aprenda mejor. Si nos lanzamos a saco a organizar un curso en base directamente a los resultados de aprendizaje, sin atender a criterios pedagógicos de organización de unidades didácticas, pues nos puede resultar en conjunto un módulo bastante indigesto. Entonces, no nos tenemos que volver locos ahora con el, ahora programamos todo por resultados de aprendizaje. Ojo, porque podemos seguir programando por unidades didácticas sin dejar de lado la programación por resultados de aprendizaje. ¿Y esto cómo se hace? Pues añadiendo la tablita de toda la vida de unidad didáctica 1, de unidad didáctica 2, unidad didáctica 3, y ampliándola con columnas nuevas que nos digan, y esto es, esta unidad didáctica está asociada a este resultado de aprendizaje y a estos criterios de evaluación. ¿Vale? Y además dice, ya, y si en mi comunidad autónoma me obligan a evaluar directamente por resultados de aprendizaje, ningún problema. Ningún problema, porque tú tienes tus unidades didácticas, el porcentaje que vale cada unidad didáctica, y los resultados de aprendizaje, los que está asociado cada unidad didáctica, y de ahí te calculas el porcentaje de cada resultado de aprendizaje. ¿Vale? Amplías esa tablita con tus unidades didácticas y su asociación a resultados de aprendizaje, y ya lo tenemos resuelto. ¿De acuerdo? Evaluar por resultados de aprendizaje, sí, pero no significa volvernos locos. Es que hay gente que está planteándose ahora retomarlo todo, empezar a replantear todo en base a situaciones de aprendizaje, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación. Está bien que nos hagamos esos replanteamientos, pero no hace falta destruirlo todo. Si hemos estado impartiendo hasta ahora un módulo, cogemos el mismo módulo, y si no habíamos mirado los resultados de aprendizaje, que teníamos que haberlo hecho, ¿vale? Pues miramos nuestras unidades didácticas, miramos cada una qué resultado de aprendizaje cubre, aseguramos que todos cubren todos los resultados de aprendizaje, y poco más. No hace falta hacer más. Cógelo de siempre, mira tus unidades didácticas, asócialas a los resultados de aprendizaje, y ya está. Es decir, coge la programación de siempre y amplía esa tabla, diciendo cada resultado de aprendizaje con qué unidades didáctica va. Y incluso cada criterio de evaluación en qué unidad didáctica va respecto a sus resultados de aprendizaje. Es decir, dos columnas nuevas, ¿vale? No hace falta complicarnos la vida tanto, no hace falta ahora volvernos locos con esto que ya teníamos antes y que parece que pasamos de pasar de ello olímpicamente a ser más papistas que el Papa. Calma, calma, ¿vale? Por cierto, y no es que esté haciendo publicidad, pero ya sabéis que participé con Magra O'Hill para hacer las programaciones adaptadas a la nueva ley, y yo os recomiendo que les echéis un vistazo, porque la verdad es que creo que quedaron muy bien. Claro, que voy a decir yo que estuve en el equipo, ¿verdad? Pero creo que están ya adaptadas en todo lo que os estoy diciendo y creo que quedaron muy bien. En cuanto al plan de empresa, pues muy sencillo. Hemos dicho que hay que, si tu módulo se dualiza, que será lo normal que sí des el módulo que des, lo habitual será que sí, pues quiere decir que parte de lo que tú enseñas se va a enseñar en empresa. Pues como al final, por porcentajes, no vas a poder enviar más de un resultado de aprendizaje a empresa, coge aquel resultado de aprendizaje de empresa que tú creas que más se va a poder cumplir en las empresas de tu entorno y lo envías a empresa. Y dices, ¡oh! Entonces eso no lo voy a enseñar en el aula. No, porque cuando mandas un resultado de aprendizaje a empresa, lo puedes enviar tanto a empresa como a centro formativo. No tiene por qué ser exclusivo de la empresa. Puede ser compartido entre empresa y centro formativo. Lo mandas compartido y entonces te aseguras que algo de ese resultado de aprendizaje van a ver en tu aula. Otra cosa que hay que tener en cuenta, una consecuencia, y esto sí que es muy importante, como los vas a tener menos tiempo en el aula, toda la paja quítala. Toda la paja que estabas dando hasta ahora, aprovecha para eliminarla. Ve directo al grano, porque vas a tener menos tiempo de explicación, ¿vale? Ve directo al grano. Y lo que no aprendan en tu aula, lo aprenderán en la empresa. Tranquilo, no nos creamos el centro del mundo. No nos creamos que si se van de tu aula ya están perdidos. Ninguno de nosotros somos imprescindibles. Ninguno somos indispensables. Si cualquiera de nosotros desaparece de las aulas, el mundo sigue girando. Y porque estén menos horas en tu aula y más horas en la empresa, no van a aprender menos, ¿de acuerdo? Tranquilidad, tranquilidad. En cuanto a cómo hacemos el plan de empresa, muy sencillo. Hemos puesto en la programación qué resultado de aprendizaje se va a aprender compartidamente entre centro formativo y empresa. Pues se coge de todos los módulos que van a empresa, que en general serán todos, menos proyecto intermodular, se cogen todos los resultados de aprendizaje que van a ir compartidos, hacemos una tabla y ese es el plan de empresa. Ya está. ¿Y esto cómo lo evaluamos? ¿Sencillo? Vamos a ver. Al final la evaluación, pues la forma más sencilla que veo yo es que sea binaria, es decir, todo o nada. Pongamos que el resultado de aprendizaje que va compartido entre centro formativo y empresa está repartido en dos unidades didácticas, cada una de las cuales vale un 10%. Entonces este resultado de aprendizaje vale un 20%. Vamos a dedicar un 10% a lo hecho en el aula y un 10% a lo hecho en la empresa. Es decir, la práctica hecha en empresa en mi módulo vale un punto. Un punto que si en la valoración del tutor de empresa me dicen que ha ido todo bien, pues le doy el punto y si me dice que no, que fatal, pues le pongo un cero. Es una forma sencilla de evaluarlo. En Cataluña ya lo tienen estipulado, ¿vale? Tienen estipulado cuánto vale exactamente, pues se aplica la orden y chimpun. Y en el resto de comunidades que no lo tengan estipulado, pues por ejemplo, se puede hacer como acabo de decir. En resumen, cogemos nuestra programación de siempre. A las unidades didácticas les decimos qué porcentaje vale cada unidad didáctica, a qué resultados de aprendizaje y a qué criterios de evaluación está asociada a cada unidad didáctica, ¿vale? Aunque sea una programación de María Castaña, incluimos esta ampliación de tabla, ¿de acuerdo? Cogemos un resultado de aprendizaje y lo hacemos compartido entre centro formativo y empresa. Cogemos ese resultado de aprendizaje, qué porcentaje de valor tiene, que eso lo vemos en función del porcentaje de valor de las unidades didácticas, la mitad en mi centro y la mitad en la empresa. Y ese es el valor de las prácticas en empresa. Si el tutor de empresa me dice que todo bien, pues le doy esa puntuación completa. Y si no, pues no se la doy. Y si quieres hacer gradaciones, pues si te quieres complicar la vida con eso y eres capaz de hacerlo bien, pues lo haces, ¿vale? Y ya está. Entonces, calma, tranquilos, no intentemos ahora ser más patistas que el Papa. Con que este año sobrevivamos hay suficiente y paciencia, ¿de acuerdo? Hasta el próximo vídeo.